Voy a cantar un corrido Lo que pasó en Pinotepa, el año 96 El día 22 de junio, como a las 6 de la tarde Volaban las avionetas, siguiendo a unos traficantes Volaban las avionetas, siguiendo a unos traficantes El avión buscaba pista, queriendo aterrizar Porque lo andaban siguiendo avionetas militares Porque lo andaban siguiendo avionetas militares Esto va para todos los guajequeños que radican allá en la frontera Mil kilos de cocaína, trae al avión colombiano Pero lo decomisaron los soldados mexicanos Pero lo decomisaron los soldados mexicanos Procedentes de Colombia, corrumó a puerto escondido Dos se dieron a la fuga, uno quedó detenido Dos se dieron a la fuga, uno quedó detenido En las playas de Chacagua, no esperaba ya el conecte Con sus lanchas preparadas, soñaban con los billetes Con sus lanchas preparadas, soñaban con los billetes Un jefe y un capitán, con todos sus elementos En las playas de Chacagua, decomiso el cargamento En las playas de Chacagua, decomiso el cargamento El estado de Oaxaca, este caso ha sucedido Batallón 47, les dedico este corrido Batallón 47, les dedico este corrido Batallón 47, les dedico este corrido Atac Roxano 47, les dedico este corrido Batallón 47, les dedico esteophy Atac Augano 47, les dedico este corrido